Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea cuando estén escuchando esto y viéndome. Soy Joe Solano como siempre, con una update sobre la situación migratoria en Canadá para todos aquellos que estén interesados aún en un permiso de trabajo o demás. En otros videos les había explicado yo cómo funcionaba el permiso de trabajo en general en Canadá dependiendo su estatus o qué querían, pero a causa del COVID se ha abierto una nueva oportunidad para varios países, entre ellos México. Por eso estoy haciendo este bonus podcast y video para YouTube, para que lo chequen. ¿Qué es lo que significa? Normalmente para sacar un permiso de trabajo se necesita, como ya había explicado primero, una oferta de trabajo primero que se tiene que conseguir en el país en el que ustedes estén, supongan, bueno en este caso México, hablar con la persona, la persona debe enviar la oferta, hacerse el estudio de LMIA, que es el Labor Market Impact Assessment para que eventualmente les liberen el permiso de trabajo y puedan venir a trabajar a Canadá. Ahora, a causa del COVID y de la falta de empleados que hay en todo el país, se ha abierto una nueva opción. Esto para mexicanos que ya estén dentro del territorio canadiense como turistas o para cualquiera que vaya a entrar dentro del siguiente periodo de tiempo. No han avisado cuándo se acaba este programa, o sea que podríamos asumir que puede ser todo el año 2021 o lo que resta. ¿Cómo funciona ahora? Si ustedes quieren un permiso de trabajo legal de dos años, como debe de ser, ustedes pueden llegar al territorio canadiense, volar hacia aquí como turistas o como dije, ya estar aquí como turistas, conseguir una oferta de trabajo, o sea pueden ir a entrevistas, que la persona esté de acuerdo en contratarlos y con esa oferta de trabajo simplemente hay que ir con un abogado o directamente a la página de migración de Canadá y se puede tramitar el permiso de trabajo estando en Canadá. Ya no hay necesidad de esperar. Y estos permisos de trabajo, en igual de tardar los seis meses que tardan, pueden llegar a tardar solo tres meses. ¿Qué es lo que esto significa? Digamos que ustedes quieren venir a Canadá, compran su boleto, llegan aquí en supongamos enero o diciembre, ustedes ya conocen a alguien que los quiera contratar o saben de algún lugar, van, toman la entrevista, obtienen la oferta de trabajo y con eso simplemente hay que ir con un abogado. Yo les recomiendo tomar un abogado porque va a ser muchísimo más sencillo para hacer todo el proceso. Ir con un abogado, llenar los papeles del permiso de trabajo, lo que se necesita junto con los documentos y una vez que entra la requisición del permiso de trabajo, hay muchas veces en que ustedes pueden legalmente comenzar a trabajar en lo que sus papeles están haciéndose. O sea, en lo que sale el permiso pueden empezar a trabajar inmediatamente. Lo cual pues obviamente ayuda mucho porque en los tres meses que están esperando pueden empezar a trabajar. Eso es obviamente una oportunidad muy grande para toda la gente que está interesada en la migración en general. Eventualmente de este permiso pues pueden ustedes aplicar para residencia cuando terminen los dos años de trabajo. ¿Qué se requiere? Bueno, como ya dije, oferta de trabajo, un lugar donde trabajar, pasaporte, traducciones de sus diplomas de estudio, en este caso preparatoria, universidad, con calificaciones traducidas al inglés o al francés, con sello oficial. Todas estas traducciones las pueden hacer en México y traerlas para acá. Su CV en inglés o en francés actualizado al día. Si pueden conseguir cartas de recomendación, pues obviamente eso también ayuda bastante. Y obviamente un pasaporte válido. Eso es todo. Una vez que tiene todo esto, se va con el abogado, se hacen los papeles, se llenan las formas y se empieza el proceso. Ustedes también pueden empezar el proceso por ustedes mismos estando aquí en internet, hacer todo lo que se requiere. Pero de nuevo, yo recomiendo un abogado porque con el abogado va a tardar tres meses y va a ser más rápido. Y también el abogado les puede informar si ustedes pueden comenzar a trabajar inmediatamente. La verdad es una ayuda muy grande. Entonces, para recapitular rápido, se puede hacer un permiso de trabajo desde el territorio canadiense por ahora, por lo del COVID. Ahora, Canadá tiene cerradas sus fronteras hasta el 28 de octubre. Ahorita en este momento estoy grabando esto el 21 de octubre, lo que significa que en siete días se va a abrir. O eso es lo que informaron. Puede que cambie, puede que esto cambie. Puede que Canadá decida quedarse cerrada hasta noviembre. O puede ser que simplemente se abra. Entonces, al cierre de la edición, no sabría yo decirles si continuará o no. Pero, pues hay que estar al pendiente de eso. Si se abre en octubre y ustedes realmente ya tienen alguien aquí o pueden conseguir una manera de volar o trabajar acá, pues les recomiendo obviamente encontrar la manera de llegar. Existen varios sitios, obviamente, para buscar trabajo. Jubílico, Indeed, LinkedIn, Kijiji. Varios de estos sitios les pueden ayudar en su búsqueda del permiso de trabajo. Esa es básicamente la información que les quería dar. Es un update sobre el permiso de trabajo para el COVID-19. Si ya estás en el territorio canadiense, pues simplemente puedes aplicar para él directo hasta en una oficina de Service Canadá. Puedes hablar y preguntar si puedes comenzar un proceso de permiso de trabajo. O con tu mismo empleador, si él tiene conocimientos de cómo contratar a un migrante, estoy seguro que estarán más que de acuerdo en ayudarles. Solo es un pequeño update para todos aquellos que están todavía interesados. Esto obviamente elimina la necesidad de una agencia. Es simplemente volar y encontrar una entrevista de trabajo lo suficientemente buena. Obviamente esto ayuda mucho porque muchos empleadores canadienses prefieren contratar a alguien que pueden ver y que ven que está aquí. Si desde el momento saben que estás aquí, que estás listo para trabajar y que es posible hacer el proceso más rápido, obviamente van a saltar en la oportunidad. Se ha demostrado mucho aquí. Tengo un conocido que ya lo hizo. Entonces, por el momento así funciona. De nuevo, esto es una ley que se cambió, es temporal y solo aplica para ciertos países, entre ellos México. La verdad dependería de dónde vienen. Tengo entendido que Colombia también y Venezuela dentro de ciertas condiciones y entonces empleos. Pero México tiene la facilidad de que cualquier empleo con tal de que puedan demostrar que van a trabajar. Eso es todo. Muy bien. Espero que esto les ayude. Espero que hayan tenido suficiente información. Cualquier duda que tengan de más, déjenme en los comentarios. Igual quisiera pedir si pueden suscribirse. Obviamente esto me ayuda mucho a seguir con estos contenidos de ayuda migratoria y otro tipo de cosas. Obviamente este canal tiene desde música hasta historias divertidas, hasta esto. Pero pues obviamente esto puede ayudar a mucha gente. Entonces, si me puedan ayudar con la suscripción, compartiéndolo, pasándose a los amigos, pues obviamente me ayudarían mucho. Especialmente ahorita en estos tiempos de COVID que pues todos estamos buscando una manera de hacer un poquito más de dinero. Pero no, se les agradecería mucho. Pues eso es todo de nuevo. Cualquier cosa en los comentarios, por favor, suscríbanse, compartanlo. Y como siempre, cuídense, manténganse dentro de sus casas, sigan los reglamentos de la pandemia, lávense las manos y chequen sus síntomas lo más seguido posible. Si pueden hacerse una prueba de COVID, vale la pena. Que tengan buena noche, muchas gracias y manténganse seguros.